Llegaban los turistas en su guaguana gamberra Llegaba él, te sellaba una caja de tabaco original Y tú, oh yes, 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 I'm going to see God Y los yuma se volvían locos Y entraban a la tienda y venían el precio Y salían y lo miraban a él Y cuando el tipo le metía, le metía una caja Forra de tabaco y todo el relleno de hojas de plátano El yuma se iba con su cabeza de tabaco Pero siempre tiene que incender uno Cuando sentía mal sabor, iba para allá de nuevo Y el tipo estaba parado ahí El tipo iba a decir, tú me vendés Y el tipo, yo te vendí Mira bien, tú, tú, tú Le decían, no, 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 mi dinero sí, tú tienes tu dinero ¡Dá, guada! Le echaba a champeano y le decían, arranca Todo descarado Así le están haciendo la gente Entonces fue al concientico ese A Cayo Santa Estafaría Te lo dijeron Pues tú te entregaste Ay, qué bueno, qué bueno Tú vas a ver Ay, qué bueno, qué bueno ¿Cómo no? Ochenta mil y un guanajo relleno Tú ves Tú eres un guanajo relleno Ay, tú diste ochenta mil pesos Por ir a un concierto al callito Y ahora me entero, mijito Ay, que tú estás Amadito Ay, qué bueno, qué bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Canel! Tú eres un guanajo relleno ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, Dios mío Es verdad que todos los días Se quieren cazar los bobos de la yuca ¡Ja, ja, ja, ja! Los especuladores No creyeron que iban para el callito de Raúl A bailar Son sonribos O son... ¡Ja, ja, ja! Se los amaron Ahora dicen que ese dinero Se los robó la silla ¡Ja, ja, ja, ja! Ese es el último que faltaba ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, pero qué es esto, caballero Ay, pero al cubano le pasa a cada cosa Por el soquete, caballero Eso te pasa por sanar Comida ¡Ja, ja, ja! El especulador Haciendo usted de la lanchita Y después ¿En qué tú ibas a caer O Santa María, mío Si tú no tienes yate? ¿En qué tú ibas ¿En balso o en bote? O te prometieron también el transporte ¿Verdad? Un crucero Y de huerta Sí, todo incluido Transporte Hospedaje ¿Verdad? Bebida No, por 80 mil pesos Y un concierto de bucayo Con todos esos artistas Y o te inventaron el cuento de la vaquita rosa Y te la metieron Así mismo Como dice la canción de Carlos Varela Vengan, vengan Vengan, vengan A la fiera de los tontos Tenemos marionetas Y payasos Magos y caretas Vengan A bailar con los payasos El pasito del fracaso Ja, 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 la Joyce Venda que ese tipo yo gozo Como ese marioneta Y Road Y después de todo marionetas, trapos y caretas, vengan, ay, Randaloso es un sapo, con la cara llena de garrabato, ay, 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 pero que bien, que bien, que bien, ahora yo voy a dormir esta noche, yo voy a reír mucho, oye, robaron platica, emocionado, festival, bueno, ya se la robaron chora, se la robaron a lo que tenían MLC, se la robaron a lo que tenían CUC, ahora te robaron los pesos, hoy también te robaron la entrada al concierto, cayeron unos cuantos, que pagaron desde otros países, sobre todo desde los Estados Unidos, para llegar a Yatecita allí, especular para decir que todo está bien, tú es que se pretó para esa jugada, vieron que mala figura van a hacer ahora, tienen que dar la cara, muchas justificaciones voy a escuchar, me voy a poner para eso, y ya me voy, pero los comunistas están gritando, no se olviden de eso, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en México, en Cuba, están chillando por de que Maduro no va a dar petróleo, ni va a dar nada más, dice que lo que quiere es plata, sabe, Maduro ya no quiere ni hacer negocio con Irán, ahora quiere andar con los americanos, porque Nicolás más burro sabe que los temas se están poniendo negros para él, tú me entiendes, y él se siente la pestecita ya, ya no queda más nada, 15 centavos, yo no doy ni un kilo por un festival de eso, ¿a qué? ¿a qué? ¿a que te comen los mosquitos en Cayo Santa María? ¿a qué tú vas? porque en esos cayos hay unos manglares y unos mosquitos así, que parecen misiles, yo no sé a que ustedes van a los manglares, porque si tienen muchos, oye, Ari, ¿cómo es el poema que tengo, tenía que tener? Ay, 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 oye, me cogiste ahí, me cogiste fuera de base, oye, que vayan, que van a sufrir, que van a sufrir, ni un kilo prieto esa gente coge de mi, nada, y yo no sé qué, pagaron de afuera, todo fue de afuera pagado, porque todos estaban pensando que iban a usar en el platanal de Bartolo, a que los mosquitos se los coman, si tienen mucho deseo de ir a algún Cayo, o a algún manglar, vaya, yo te voy a decir, un manglar cerquita a los santiagueros que querían ir al Cayo, o a los cubanos que querían ir al Cayo Santa María, para que te piquen los mosquitos, papá, no hace falta ir tan lejos, en la ciudad te pican, pero bueno, si tú quieres que te piquen más, tú me entiendes, mira, ahí en Santiago tú coges la curva de la refinería, en vez de coger como para buscar para la playa de Malverde, no, 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 tú tiras recto para adentro, como que va a entrar para caracoles, que eso sale allá al lazo capa, tú me entiendes, oye men, ahí en ese pedacito ahí que está todo en manglar ahí, sabrosa, con esa agua, con olor a manglar, fétido, oye, hay unos mosquitos así, que parecen proyectiles, si te coges un mosquito, parece misiles, ya te pican por arriba, la ropa gruesa, dime tú, si tú vas con plovecito o vas sin camisa, ya para que salga, si tú eres flaco, tú sales de allí hecho un físico, turista, ya no hace falta que te hagan la lipo, ya tú vas allí, tú sales ya con todas las siliconas, todos los glúteos y la boca, todo bien hecho, ya los mosquitos se encargan de inflar, para gastar esa cantidad de plata, para allá sufrir, al final para que no te des nada. Chau.